Oración a San Miguel Arcángel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Miguel Arcángel, defensor celestial y valiente guerrero, te invoco en esta hora de necesidad para que extiendas tu manto de protección sobre mí y sobre todos aquellos que amo. Tú que vences a las fuerzas del mal con tu espada poderosa, te pido que intercedas por mí ante el trono de Dios, para que me libres de todo peligro, maldad y tentación. San Miguel, príncipe de la milicia celestial, te ruego que custodien mi camino, que alejes de mí todo mal, que me libres de todo peligro físico, espiritual y emocional y sobre todo líbrame de mis enemigos. Concédeme fuerza y coraje para afrontar las adversidades de la vida y ayúdame a mantener la fe y la esperanza en todo momento. San Miguel Arcángel, con tu escudo protector defiéndeme de los embates del enemigo y con tu espada corta todo lazo maligno que intente hacerme daño. Ayúdame a superar mis temores, a resistir las tentaciones y a permanecer firme en la fe, sabiendo que tu presencia y tu ayuda están siempre conmigo. Te encomiendo, querido Arcángel, mi vida, mis seres queridos, mis proyectos y mis anhelos. Te pido que intercedas ante Dios Todopoderoso, para que por tu valiosa protección, podamos vivir en paz y armonía, libres de todo mal y peligro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.